¡No estás sola! 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 ¡Jódete cáncer! ¡Jódete cáncer! ¡Jódete cáncer! Y que se joda este sistema médico patriarcal, que se joda AMBLO, que no se haga pendejo porque necesitamos medicamentos, medicinas y excesos a la salud porque no podemos aceptar más que un feminicidio institucional. Nuestro derecho es vital, el acceso a la salud. Gracias por ver el video.